Como muchos de sus compañeros, Cecilia Hernández aprovecha su descanso para comer, antes de regresar a la línea de producción. Cuando estamos haciendo nuestro trabajo, estamos pensando en que esa válvula es para salvar a una vida. Estamos salvando vidas prácticamente. Laboran una maquiladora. Empresas extranjeras que en México, manufacturan productos cada vez más sofisticados que se exportan a Estados Unidos. Miles de trabajadores ven con preocupación el resultado de la elección estadounidense. La incertidumbre porque no sabemos, como no quieren los mexicanos, o la fama que tienen que no quieren los mexicanos, no sabemos si incluso está bajando los salarios. Donald Trump le prometió a los electores durante la campaña que de ganar la presidencia llevaría de regreso a Estados Unidos a las compañías y los trabajos que se mudaron a México y a otros países. En la frontera norte está la mayoría de las maquiladoras. Son un pilar de la economía mexicana con cerca de 3 millones de empleos directos. El Estado de Baja California es el número uno en establecimientos. Estamos hablando más de establecimientos manufacturados. Y el segundo es el número dos en generación de empleos. Este sector se beneficia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Trump prometió revisarlo, pues asegura que es malo para el trabajador norteamericano. Hay nerviosismo. Y tenemos que ir tranquilos, tranquilos. Empresarios y el gobierno mexicano dicen que no hay de qué preocuparse, pues el presidente electo se dará cuenta de que el Tratado ayuda a la economía estadounidense. Una cosa son las campañas, los mensajes de campaña y otra cosa ya la decisión ya como presidente electo. Millones de productos cruzan diariamente la frontera, haciendo más competitiva globalmente a la unión americana. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com En estos tres años hemos impulsado como nunca la educación de tus hijos. Hemos garantizado el espacio en bachillerato para todos. 100.000 niños beneficiados con uniformes escolares gratuitos. Más de 13.000 alumnos gozan de becas oportunidades. Y hemos efectuado más de 1.000 acciones de obra de infraestructura educativa, además de contar con dos nuevos planteles de preparatoria. En Baja California, vamos por buen camino. Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador.